Música Che, llene polarizada como te has hecho famosa Hasta te miras bajita cuando tú cruzas la costa Te llevas mi contrabando de guerrero a Sinaloa Con esas llantas que traes y la máquina alterada La federal de caminos yo sé que no me hace nada La coca y la hierba mala las llevo muy bien clavadas En Michoacán y Durango ahí te miran muy seguido También en esos estados tengo muy buenos amigos Que me transportan mi carga a los Estados Unidos Música La mercancía que repare todo es calidad cien por ciento Música Yo tráfico pura reina también cola de borrego De la buena y sin semilla esa que se da en guerrero No me gusta cargar gente porque son muy peligrosos Música Yo solito en Michoacán no más yo sé mis negocios Me gustan las cosas claras yo no soy escandaloso Música A mis compás de Las Vegas de California y Chicago Música 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 Ya con esta me despido de toda la plebada Música No se sorprendan si ven en la Unión Americana Música Un HNN del año Música 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 ¡Gracias!